Yo nunca traicioné a nadie en mi vida Todo lo que tengo en este mundo Son mis huevos y mi palabra y esta no la rompo por nadie ¿Quién entiende eso? No gana el que no arriesga Hoy sobran las champañas en mi mesa El dinero es lo único que me interesa Aquí sobran billetes a la verga Me amanezco allá en el rancho con mi gente Cocho cien por ciento nacido en tierra caliente De oro el centenario traigo estilo guerrerense Soy calmado pero no me reten Bueno pa' los fletes Ruleteando checando como siguen los negocios Para poder avanzar le tienes que ser ambicioso El dinero me está llegando de harino ando de aceitoso Y no embestille acuérdese como le van a los curiosos Pegando en la cincuenta y siete y la treinta y cinco Si me muero mañana mañana muero siendo rico Esta es mi vida mi destino Yo escogí andar en la lumbre Tengo rato en este ambiente Y ahora lo hago por costumbre En el camaro me miran a raja verga ZL1 trae V8 es una bestia No me ve ni el polvo cuando paso acelerado Loco por naturaleza no uso drogas Pero piensan que ando un diablo Piense y piense como si tuviera insomnio Pa' hacer billetes vieran como me demonio En Sananto pegando los pinches monos No hay nadie más vergas por la estrella ni por forward Que ande pegando como yo lo estoy haciendo Con cada llamada me estoy enriqueciendo Mis contactos saben que yo soy el bueno Y siempre ando bajo perfil Hay que andar trucha de los perros Vengo de Guerrero Arcelia ese es mi pueblo Me gusta gastar feria con mis amigos sinceros Caballos bailadores Ahí tengo de los mejores Mi otro gusto son los gallos Los tengo por mis acciones No niego soy orgulloso Mi jale es prestigioso Un Audi R8 es lo que anda zumbando el cocho Al escuchar mi nombre Unos se esconden Otros se alegran porque conocen al hombre No gana el que no arriesga Hoy sobran las champañas en mi mesa El dinero es lo único que me interesa Aquí sobran billetes a la verga Me amanezco allá en el rancho con mi gente Cocho cien por ciento nacido en tierra caliente De oro el centenario traigo estilo guerrerense Soy calmado pero no me reten Bueno pa' los fletes Estuve tras las rejas en la sombra Todo un año me aventé Yo hice mi tiempo como debería de ser Y en corto me aliviané Crecio mi mente aquí no gana el que no arriesga Tuve tiempo pa' pensar y por eso salí Más vergas puras pacas de diez mil son las que yo ando facturando Benjamín se ha hecho mi amigo con el franqueando paseando Y nos bajamos la bandera con el cuadro siempre al tiro Cauteloso pa' que todo salga como yo lo pido Y no me olvido ando firme con mi compa' el de la O Reconozco su trabajo siempre hecho y en su labor La de allá lo trae en la vista En corto lo agarraron Nomás ciento ochenta mil dólares Le decomisaron No hay problema Al rato lo de afuera Son los gagues del oficio Aquí estamos como quiera Pegando por la roca También la heredotejas Treinta y cinco treinta Bien cargados a la verga Coronando la misión es que soy serio por esa misma razón Que ellos piensen lo contrario me la llevo calmadón Y al millón Me gusta tomar siempre lo mejor Un don Julio añejado quizás un don periñón Suene y suene no se cae el celular parece pollo Pa' olvidarme de este jala a veces voy a tirar rollo Pagado doble el rey de cartas por eso le apuesto todo Y como siempre bien cuajado pues todo sale a mi modo Un buen casino con resor jugando A focar me verán No te miento los billetes no me dejan de llamar Se me olvidó hasta la pobreza hace tiempo la dejé atrás Y por mis huevos ningún cocho me va a venir a humillar Ahora todo es diferente Ahora me sobran los billetes Gracias a Dios cambio mi suerte Hoy me distingo entre la gente Y si me ven adiamantado Joyas de oro y lujos caros Fue porque yo me lo he ganado A base de esfuerzo lo he logrado Tengo tatuajes que demuestran lo que he vivido Narcoempresario ha prevenido Dime para qué ser controvertido Prefiero caminar desapercibido Desde morro bandido aprovecha el camino Que si me arrepiento pues que te digo No más de una cosa De no haberle dado en su madre A los putos que se pasaron de verga conmigo Y si la muerte Viene por mi pues bienvenida Solo recuérdenme que siempre fui alegre Nada se mueve si no lo mando yo La vida es más lujosa Cuando no existe el miedo Y te avientas al fuego Pa' salir de la pobreza Ahí estamos pendientes Soy el cocho de Guerrero Oye Hay que doiga Pero esta vez Con el liricario a la verga A la verga Especial dedicación para el cocho Quiero mandarle saludos de parte del viejón Para la flaca Saludos para el Oscar El 18 Saludos para el poncho El de los 7 trailers Saludos para el Ángel el 18 Saludos para San Diego el Frank Saludos para el Yugas Saludos para el Reservado Saludos para el Cocinero Militar Saludos para la Morra de la H Saludos para la Catracha Saludos para el Kevin de la H Saludos para sus carnales Para todo Fort Worth Saludos para el Pato de la Roca Saludos también para los Lancheros Que se rifan en el río Los vatos Saludos para el Chuy Saludos para su primo La Burra Saludos para el Patero el Primo Saludos para el Francisco de la H Saludos para las Vatos de la H Saludos para el Cholo Saludos para el Cholo Saludos para el Cholo Que está cerrado a la verga Alguien National LOC Saludos para la H Puro dos M Records, pa' que sepas Puro contenido explícito Hay mucha morraza Puro dos M Records